Música Música Parece que llega Farfán, se mete en el área Acá está Farfán, lo que era unión, viene el enganche de la muerte Va a sacar la zurda, otro enganche, más remata Bajo, golazo ¡Gol! De Farfán en 23 Doble enganche, sacó el remate de zurda París Iqueralguen se desvió, fusiló a Zanahoria Y en 23 minutos En la semana del aniversario Qué linda forma de celebrarlo Farfán adelanta la Unión Española Gol del rojo, gol de la furia roja Unión Española le gana a la Católica Por un gol a cero Reconocernos unos 46 minutos Cabeza Cuidado en el remate ¡Gol! 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 Para el cuadro hispano, el número 26, Tomás Galdávez. ¡Vamos tranquilo, Ale! ¡Vamos! 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 Aparra este tiro libre de Lemo, mete al área Lemo, un hombre en solitario! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Norambuena! ¡Gol! 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 ¡Unión, unión, 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 unión! ¡Celebra la furia roja! ¡Aparece en el área Gabriel de Arambuena! ¡Y la pelota que le hace una joroma a los cordeles de O'Higgins! ¡Logar la unión! ¡3 a 1 en el Santa Laura Universidad Seca! ¡Increíble lo solo que aparece, pero totalmente! ¡Gol! 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 ¡Fuera! 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 De Galdame se quedaban 10 y 10 y en el final ya con O'Higgins buscando el resultado dejando espacios, uno que había iniciado la acción en la mitad de la cancha, era Larenas, está en la gestación y en la finalización. Aquí lo vemos Remate fuerte arriba Nada que hacer El portero batalla luego de la asistencia de Méndez Dos formados en la cantera de Unión Qué mejor 4 a 1, los brazos arriba de Brau Y todo su cuerpo técnico, alegría Porque vuelve a encontrar El equipo de Cristian Romero La pelota para Méndez que va entrando al área Metió la pelota atrás, le pegó Chumacero ¡Gol! ¡Gol! ¡Junión! ¡Gol! ¡Junión! Chumacero el boliviano Con la casaca número 3 Balón en el área de Méndez La tocaron atrás y le cayó el boliviano Que le dio misil al arco Nada que hacer Brian Cortés En el minuto 4 de juego La Unión Española La Unión Española ahoga los aires De Colo Colo de querer estar peleando El título Encuentra Yáñez que se cambia de sector Deja atrás a Sepúlveda Viene Yáñez Tomando la diagonal hacia adentro Entrando al área y le puede pegar Yáñez 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 Calidad, talento y juventud Todo en un solo ser Y en esa diagonal Clavada en el segundo palo con la zurda Golazo de la Unión Yáñez aumenta las cifras Cero para Deportes Melipilla Dos para la Unión Española Bastián Yáñez Muy puntero izquierdo Acá queda después del balón detenido La Unión Española La Unión Española ¡Cero por los campos de Chino Todos los lados de la Unión Española ¡Cero por los campos de Chino ¡Cero por los campos de Chino Pueden ir a tu lado ¡Cero por los campos de Chino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!